Bueno, tenemos el micrófono abierto, bueno, todos sabemos que aquí el sector BPO está bastante mezclado en Latinoamérica y en el Caribe y realmente tenemos cientos de miles de trabajadores trabajando en la región y eso es en diferentes servicios a través de la cadena de valores. Pero realmente han ocurrido algunas transformaciones masivas a partir del 2014, donde hemos tenido algunos aspectos de, en cuanto a la reconsideración del ambiente tecnológico que realmente ha liderado todas estas transformaciones. Pero bueno, ustedes no quieren escuchar de mí, sino de realmente de los diferentes expertos que se nos han unido en esta plenaria. Y entonces vamos a ir un poquito, vamos a profundizar un poco en cuanto a los diferentes aspectos de lo que está ocurriendo en la industria y un poco ver cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en cuanto a las diferentes ideas que tenemos en cómo actualizar y un poco que alinear lo que está ocurriendo en el sector. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Fabiana. ¿Qué pudieras decir que han sido algunos de los cambios que han estado ocurriendo después de la pandemia? Sí, bueno, muchas gracias, Alex. Gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo pienso que, en general, uno de los corrientes que hemos visto después de la pandemia ha sido un poco mi perspectiva, bien, un poco que apoyando a Latinoamérica y hemos visto que como hemos visto un poco que el aumento de ese desarrollo en cuanto a un interés para optimizar un poco los diferentes servicios que se han ofrecido. Pero definitivamente con la pandemia se ha convertido como una nueva norma, una apertura máxima en cuanto a aumentar la calidad en cuanto a las diferentes funciones, en los diferentes servicios, en cuanto a los centros de llamadas y la tecnología en cuanto a otros servicios como en el caso de los servicios de salud, en cuanto a otros servicios financieros, también tenemos algunas diferencias en cuanto a las diferentes necesidades en diferentes zonas geográficas como Nueva York, como Nueva York, Argentina, etc. También vamos a ver que hay alguna, un poco que, dificultad en cuanto a las diferencias, en diferentes aspectos con la limitada, la limitada cantidad de empleados que tenemos en diferentes servicios y en cuanto a la limitación de talentos en algunas áreas específicas en algunos de estos servicios. Y que por ejemplo, y que por supuesto, esto nos trajo algunos cambios y algo que estuve escuchando en el panel anterior en cuanto a lo que está ocurriendo con la transformación digital, porque es que yo creo que todo el mundo está haciendo un poco este tipo de transformación digital, es que realmente tenemos que desarrollar un ecosistema de integración entre los proveedores de servicios y los proveedores de talentos y tratar de un poco que alinearlo con este tipo de necesidades que tienen realmente las diferentes áreas en cada servicio. Porque es que realmente, ellos realmente, la mayoría de los clientes están interesados en saber cómo pueden ampliar la capacidad y la calidad de los servicios que ofrecen. Sí, muchas gracias. Yo pienso que esta automatización que está teniendo lugar en la industria es realmente, ha sido un poco lo que está ocurriendo. So, Anipan, quisiéramos saber qué es lo que está ocurriendo realmente, un poco específicamente con el uso de los talentos y los expertos en su área. Bueno, antes de todo quisiera decir que es un placer estar aquí. Jamaica es como mi segunda casa, es un segundo hogar para mí. Y realmente nosotros hemos tratado de un poco diseñar el marco en el que ha trabajado Jampro y un poco que vemos lo que está ocurriendo con Jamaica, porque es que realmente tienen en cuenta dos roles fundamentales. Y es realmente el utilizar las diferentes agencias de inversiones y un poco que ver las soluciones a los diferentes negocios. Y un poco que opuesto a lo que ha ocurrido, me acaba de expresar la predecesora, es que lo que ha pasado con COVID es que ha cambiado la forma en que estamos operando. Y es que realmente la localización geográfica no realmente hoy no significa ningún tipo de influencia positiva o negativa, porque es que realmente la localización y el costo es menos significante a que como era antes. Porque es que realmente como se da el servicio y cómo se da y qué se da, es que realmente ha cambiado la manera en que está operando la industria. Y esto se ha tenido en cuenta en cómo la industria se ha posicionado a partir de cómo oferta los servicios en cuanto a la automatización, la inteligencia artificial. Todo esto tiene que estar unido. Todo esto que no va a ser solamente porque somos el mejor lugar. Realmente no se basa en eso. Este es realmente donde se apoya todo el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, nosotros hemos visto un poco de cómo la automatización ha tenido un lugar. Pero me preguntaría, ¿cómo pudiéramos ver cuáles son las partes fundamentales de negocios y cuáles son las mejores oportunidades en el sector BPO? Bueno, cuando yo miro cuáles son los principales beneficios y fundamentalmente nuestro negocio, siempre va a la persona. Porque es que la tecnología ha evolucionado. La tecnología no es algo que ha ocurrido desde septiembre y no es algo que ha ocurrido desde ayer. Es algo que ha venido pasando paulatinamente. Vamos a ver cómo las personas son un poco más, están mejor preparadas. Desde diferentes ángulos, no solamente de la tecnología, sino también del análisis de las diferentes informaciones. Y es que realmente esto viene asociado a la calidad humana de los diferentes equipos. Y vamos a ver que uno de los... Aquí tenemos varios jefes de equipos que son los que realmente son los protagonistas de todo este desarrollo y toda esta transformación y a la diversificación de los servicios que ofrece el Caribe. Tenemos individuos de diferentes países, de Jamaica, de Honduras, de Guyana, de diferentes países. Y realmente es de lo que esta región es capaz de producir por esa diversidad que tienen sus equipos. Y fundamentalmente cuando estos negocios vienen, no importa dónde estén. Bueno, muchas gracias. Vamos a ser un poco provocadores en esta conversación. Hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado de la automatización, hemos visto de la importancia humana, del factor humano en todo este trabajo que estamos haciendo en los servicios, en esta industria, de cómo la ampliación de las capacidades es tan importante. Pero vamos un poco a ver cómo esta... ¿Cree que hay algún riesgo con el uso de este empleo de la nueva tecnología? Bueno, yo siendo un joven del Caribe y yo pienso que yo creo en la creatividad. Pero cuando hablamos de la inteligencia artificial, cuando miramos un poco, un poco vemos de dónde venimos con esta evolución de la inteligencia artificial. Cuando, por ejemplo, vemos a una... Por ejemplo, hay un ejemplo, como una señora decía, ella crea perfumes y ella dice que esta nueva tecnología está prácticamente matando su negocio. Y realmente yo creo que sí, que hay algunos negocios que van a ser influidos muy negativamente. Y esto es que realmente sí creemos que tenemos que tener cuidado cómo esto va a influir y cómo va a destruir algunos negocios. Bueno, yo estoy en acuerdo con algunas cosas de las que él dice, pero estoy en desacuerdo con otras. Porque yo pienso que tenemos que aprender cómo emplear la inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros podemos beneficiarnos de los beneficios que pueda traer esta inteligencia artificial? Porque es que realmente todos los sectores tenemos que pensar cómo ser más eficientes, cómo podemos adicionar más valores a lo que estamos ofertando. Y entonces realmente es lo que tenemos que estar pensando. Yo pienso que no debemos solamente pensar en los diferentes aspectos que pudieran ser de una manera negativa. No debemos pensar solamente en eso. Tenemos que pensar en tener conversaciones de cómo podemos nosotros resolver los problemas que tenemos. o sea, ver cómo nosotros a través de conversaciones con diferentes protagonistas del proceso, nosotros podemos beneficiarnos y podemos demandar de que nuestros empleados y nuestros empleadores también puedan ampliar ese desarrollo de esas capacidades. Porque es que realmente es donde está la respuesta. No debemos enfrentarlo de esa manera. Bueno, vamos a ver, Jolly, bueno, de nuevo, una respuesta. Estoy en acuerdo, en desacuerdo con lo que ha dicho Leslie. Es que realmente, porque hay diferentes aspectos de qué puede hacer la inteligencia artificial. Pero pienso que hoy, y desde mi perspectiva, no es ningún reto, no es ninguna amenaza. Es una oportunidad, es una oportunidad, es una oportunidad. Yo vengo de una conversación que tuve con uno de nuestros clientes y estuve en unos panelistas donde uno de nuestros mayores clientes, donde tiene 50 millones de dólares empleados, ellos utilizan chatbots y donde utilizan este tipo de chatbots con voz, con chat. Y realmente es algo que tenemos que estudiar un poco más y un poco que entender cómo nos puede propiciar un mejor servicio. Pero al final del día, como dice Anan, utilizar estas nuevas tecnologías para un poco que entrenar a nuestros empleados de una manera más eficiente y más rápida. Porque es que realmente, cuando vamos a entrenar a nuestra fuerza de trabajo, tenemos que pensar en cuáles son los beneficios que tiene la inteligencia artificial. Porque es que realmente va a reducir los costos, va a reducir el tiempo. En cinco días podemos entrenar a nuestra fuerza de trabajo. Y entonces podemos, vamos a ser capaces de ser más eficientes, reducir los gastos, reducir los costos. Entonces yo quiero tomar el punto de vista que aunque la inteligencia artificial nos insta a que aprendamos a cómo utilizarlo, sí pienso que puede ser muy beneficiar. Muy beneficiar. Y realmente si nosotros no tenemos, no tenemos clientes que realmente respondan y que se sientan cómodos, estamos perdidos. Entonces tenemos que tener cuidado. Y bueno, yo considero de que yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Leslie, porque es que realmente lo que hemos estado en los últimos cinco años, nosotros hemos estado combinando un poco lo que tiene, hemos estado empleando con el chatbot y un poco que mezclándolo con la influencia humana también realmente. Nosotros como humanos tenemos que venir a las respuestas, el por qué y las soluciones. Porque es que realmente nosotros vamos a ver cómo algunos de los, incluso algunos de nuestros empleados algunas veces también luchan para entender qué quieren el cliente. Entonces lo que realmente tenemos que enfocarnos es en si vamos a utilizar, y nos vamos a un poco que utilizar esta automatización de nuestro sector, tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a utilizar. Aunque vamos a tener en cuenta que en algunas áreas eso va a ser casi imposible, pero nosotros somos los que tenemos que definir en qué área vamos a utilizar. Porque es que realmente es muy temprano para tratar de utilizar y emplear todas las partes, todos los beneficios que tiene la… Entonces yo pienso que sí tenemos que tener conversaciones con nuestros clientes de por qué en algunos casos chatbots no les dan la respuesta que ellos piden y para que no se sientan frustrados. Y un poco que nosotros también tenemos que combinar un poco en cómo poder trabajar y cómo podemos incluir poco a poco este trabajo con esta inteligencia artificial en nuestro sector. Y que la realidad es que los cambios van a ocurrir de manera rápida. Y entonces nosotros también tenemos que también ir a través del ciclo de una manera rápida. Bueno, yo quiero darle a Les la oportunidad porque es que casi todo el mundo, la mayoría están en contra de lo que ha dicho. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que ser mejores seres humanos. Nosotros tenemos bastante, nosotros tenemos una comprensión a veces un poco lenta y un poco que aceptamos un poco, bastante lenta. Y cuando yo respondo a mis correos de las personas que un poco que me han, me piden respuesta en cuanto a por qué en el caso de la inteligencia artificial puede o no ser utilizada de una manera positiva, realmente es una decisión difícil. Y yo pienso que es, yo entiendo que puede ser una amenaza, pero también entiendo de que, y quiero que entiendan todos acá, de que es una oportunidad. Por ejemplo, durante la pandemia, veíamos en cuanto a la pandemia como tuvimos algunas dificultades, algunos retos durante la pandemia. Y nosotros un poco que nos preguntamos cuando queríamos responder algunas de las necesidades que tenías. Y yo empecé a desarrollar algunas muestras de cómo pudiéramos utilizar la inteligencia artificial para responder a algunas pequeñas tareas y responder a algunos problemas que teníamos. Y traté de incluir todas las tareas de una manera comprensiva y donde fuimos capaces de responder a algunos de los riesgos que teníamos y algunas de las necesidades que teníamos. Donde utilizamos algunas de las tareas. Pudimos utilizarla, por ejemplo, pudiéramos resolver 9,510,000 tareas que podemos responder en un día por nuestros robots. Entonces, tenemos robots que crean robots. A veces me da miedo, me da miedo, porque estaba en una conferencia la semana pasada donde había un profesor de medicina y yo realmente, los doctores van a estar automatizados. Y quizás vamos a mandar un plomero y vamos a ver si podemos, vamos a hacer plomero. Y entonces, yo solamente quería la oportunidad. Si pudiéramos tener este debate todo el día, porque pudiéramos, hablando un poco de este aspecto. Bueno, vamos un poco a hablar de qué inversiones pudiéramos hacer en este sector y cómo pudiéramos de una manera competitiva se pudieran emplear algunos de los aspectos de nuestra industria y cómo nuestros beneficiarios de nuestra industria pudieran utilizar el potencial de la inteligencia artificial. Bueno, es que realmente todo lo que hemos estado hablando, un poco que se puede integrar en la respuesta a esta pregunta, porque es que realmente cuando analizamos las diferentes empresas no tienen todas, no tienen las capacidades para enfrentar y para incluir este tipo de inteligencia, a veces también porque no responde a lo que desean en su compañía, pero cuando analizamos algunas de las cosas que pueden emplearse es realmente que la tecnología realmente está empleando estas diferentes empresas. Tienen que analizar qué es lo que en realidad funciona y es lo que realmente se analiza en las diferentes RPMs, en las diferentes conferencias, etc. Y a veces analizamos cómo algunas tecnologías están obsoletas y entonces somos una industria y fundamentalmente acá en la región tenemos un 50% o un 40% de diferentes industrias empleando esta tecnología. Entonces, cuando analizamos este tipo de estrategias de inversiones, tienen que mostrar cómo, en primer lugar, pueden proveer el talento necesario, cómo pueden alinear esos talentos a los diferentes sectores que están ofreciendo los servicios. Y tenemos que ver un ecosistema donde realmente se responda a lo que realmente tenga una seguridad. Y yo estoy escuchando que realmente la seguridad cibernética es lo que realmente nos preocupa. Entonces, para que los países puedan proveer este tipo de servicios, tienen que haber políticas que también apoyen esa seguridad cibernética. Y un poco que reconocer, tenemos que reconocer que hay bastante competencia en cuanto en esta región, vamos a ver como 30 países están un poco compitiendo en diferentes aspectos. Por lo tanto, yo lo que les aconsejo es un poco ver cuáles son sus potencialidades, cuál es la población local a la que a usted le sirve, cómo usted puede alinear su promoción, sus estrategias de promoción y su estrategia en la región y cómo pueden utilizar los diferentes aspectos. No hay una fórmula mágica, pero esos son tres puntos fundamentales en los que tienen que focalizarse. Hay algunos aspectos que hemos hablado en cuanto al talento. ¿Cómo se puede un poco que alinear estos estudios en cuanto a cómo utilizar ese talento para poder contribuir a este desarrollo? Bueno, yo pienso que la ampliación de las capacidades de los talentos es algo muy fundamental y realmente el modelo que debe seguirse es uno que hemos visto acá en Jamaica, uno en particular, ese servicio global, el proyecto de servicio global que tienen 15 millones de dólares es que se han puesto en función de realmente capacitar el sector, porque es que realmente es necesario en estos sectores realmente financieros, etc., porque es que realmente es uno de los proyectos que ha sido muy exitoso en Jamaica. cuando usted mira al desarrollo de esta industria, realmente uno de nuestros retos ha sido aumentar la capacidad de la dirección, tanto a un nivel mediano como a un nivel de empresa. Y yo creo que nadie quiere estar trabajando de una manera siempre en contacto directo con el cliente. Las personas quieren un poco que aumentar su crecimiento profesional y esto se ha logrado bastante. Y pienso que un poco que trabajar y un poco que lograr ese enriquecimiento profesional de moverlo de un nivel a un nivel más elevado. Eso es un poco que ayuda a que haya ese ecosistema, esa sinergia en los diferentes sectores. Y vamos a ver que, como también el desarrollo de los software que ha tenido un gran desarrollo a través del desarrollo del análisis, ¿cómo podemos ir aumentando ese desarrollo tecnológico en cuanto se han podido mezclando los negocios con un 70% de atención directa de los clientes y un 30% de la utilización de estrategias de conocimiento? Un poco que ha ayudado en lo que se ha logrado y lo que, por ejemplo, está ocurriendo en Honduras, donde hemos tenido discusiones en Guyana, en Santa Lucía. Y esto un poco, que esta discusión, porque es que realmente lo que queremos lograr es seguir este modelo de Jamarca. Si yo tengo algunos comentarios en cuanto a esto que acaba de decir Leslie, es la colaboración entre países. Porque es algo que hemos visto entre los diferentes países. Porque es que realmente ha habido una apertura, ha ocurrido una apertura entre los países. Por ejemplo, yo pienso que lo que ha ocurrido en Colombia en el 2009 y el 2010. Primero en Costa Rica, luego en Colombia. Uno de los aspectos, uno de los retos que hemos tenido durante este periodo es realmente cómo nuestros clientes han sido capaces de poner sus negocios en Colombia y no en Costa Rica. Y es que realmente ha sido un poco de un aumento de aumentar esa cadena de valores en las diferentes, en nuestra industria. Porque es que realmente, realmente ha sido, hemos tenido resultados muy positivos donde hemos podido ampliar los negocios, hemos combinado el desarrollo sofisticado de un país con otros países donde realmente se han integrado y han colaborado y realmente el desarrollo de idiomas, en el caso de inglés, fundamentalmente en los países latinoamericanos. Realmente ha sido un área muy importante esa es la ampliación del idioma inglés en estos países. Yo pienso que algo muy importante que se ha dicho es la ampliación de la aplicación de un modelo en toda la región. Sí, yo pienso que hemos hablado un poco de este trabajo híbrido a través de toda la industria. Y es que realmente queremos tener centros de entrega regional. Ellos quieren saber cuán fácil puede ser utilizar algunas de estas integraciones híbridas de diferentes empresas. Ellos no quieren, normalmente nuestros clientes no quieren estar solamente atados a una región o expuestos a un reto en cuanto a la seguridad de una región determinada, sino que también tratamos de que estamos contribuyendo a que sea una integración fácil, una integración segura, etc. ¿Alguna otra opinión? Sí, Johnny. Yo pienso que es algo efectivo integrar un modelo en toda la región. Yo pienso que hemos tenido resultados muy positivos después de la pandemia y un poco que hemos tratado de regresar a este trabajo y mantener el trabajo desde casa. Sentimos que hay un lugar para este trabajo y que realmente es un beneficio, tienen beneficios en cuanto a, por ejemplo, estos tipos de turnos nocturnos, diarios, cuando nosotros vemos al grupo de edades que estamos realmente entrenando en cuanto a la colaboración y a la unidad del equipo. Y por múltiples razones. Vamos a ver una consistencia en cuanto a la utilización de las diferentes telecomunicaciones, de tecnología. Hay un poco que hay un, vemos una integración híbrida que realmente es bastante positiva. Leslie, nosotros, un poco que hablamos al principio de la discusión, en cuanto al uso de los talentos, ¿crees que es efectivo cuando ustedes están entrenando personas en el uso de la inteligencia artificial? Bueno, sí, tenemos un poco de, estamos trabajando todavía en los códigos, el chat GPT, que está un poco, que estamos trabajando, en lo que estamos trabajando. Otra cosa fundamental es que nos estamos entrenando en cómo pueden obtener esa barrera que existe en lo que realmente es la información que se entra y la información que se obtiene. Y es algo que yo veo que en los países latinoamericanos como vemos que hay una, hay un poquito de diferencia en cuanto a la barrera lingüística. Y yo fui a China antes de que, antes de la pandemia, y me preguntaban qué nosotros hacíamos. Y nosotros decíamos, pero nosotros hacemos un, hacíamos, me preguntaban qué yo hacía en cuanto a la inteligencia artificial. Y me dijo el chino, y dice, bueno, nosotros estamos haciendo una ciudad, una ciudad, una ciudad que es solamente con inteligencia artificial. Y estamos hablando de 10.000 personas que están trabajando en una ciudad de inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender, tenemos que trabajar con las capacidades que se están mostrando ahora. Entonces, bueno, muchas gracias, Leslie. Fabiana, quisieramos saber tu opinión en cuanto, ¿qué es lo que realmente está pasando con este tipo de entrenamiento? Bueno, en nuestro caso, nosotros vamos a ver que en nuestro sector hemos tenido un problema que nuestras compañías no están ampliando las capacidades de los trabajadores. Y entonces, eso es un poco que es, un poco del reto. en este momento estamos tratando de que tengan una apertura a esta inclusión de la inclusión de la inteligencia artificial. Estamos trabajando un poco con algunos de los aspectos intangibles que realmente pueden incluir en los negocios. pienso que estamos trabajando un poco en el porqué, en el porqué deben incluir este tipo de tecnología. También estamos trabajando en cuanto a los diferentes puntos de vista y cómo un poco que le mostramos cómo se puede cuantificar los diferentes resultados que se pueden obtener cuando usted automatiza su negocio. También vemos cómo podemos demostrar cómo pueden tener un plan que pueda ser anual y que pueda beneficiar de una manera u otra lo que está haciendo la compañía. Y estamos tratando de un poco que trabajar con un poco que impulsar lo que está ocurriendo en las diferentes clientas implementando algunos robots chat donde los clientes puedan aumentar esa confianza de los clientes con los diferentes negocios. Y también tienen que tratar de ampliar las capacidades y la integración de los diferentes servicios con la automatización. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que hemos tenido algunas opiniones sobre lo que está ocurriendo en la región latinoamericana y el Caribe, pero ¿qué está pasando en otras partes del mundo? y entonces ha sido muy importante saber qué está pasando en otros lugares. Entonces, ¿qué creen que la región debe tener en cuenta en cuanto a este tipo de tecnología? y ¿qué ustedes creen que debemos hacer? Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es que después del COVID podemos entender cuál es el tipo de proceso que se debe hacer en esa ubicación. Así es que yo pienso que esas regiones más cercanas han crecido y han capitalizado la oportunidad pero hay muchísimo más que tiene que continúa pasando y tiene que ver mucho con lo que está pasando el uso de plataformas todo esto por supuesto significa que ustedes van a estar incluyendo y alineando el componente humano que de hecho genera mucho más eficiencia menos errores yo pienso que lo que se está diciendo aquí y muchas de las personas aquí pueden aprender de estas ubicaciones como India y Filipinas es de que hay muchísimo de trabajo que se está realizando en el sector BPO en la medida en que tú ganas un poco de madurez tienes que especializar en algunas industrias con relación a construir el flujo desarrollado y crear la escala de valores el gran crecimiento en la industria servicios de salud la construcción miren estos servicios miren qué es lo que está pasando y pueden entender mejor a cuál de estos servicios pueden alinear ustedes su servicio la otra cosa que se está viendo es que con relación a los modelos de precios hay un cambio de transacciones transaccionales regulares para utilizar otros procesos aquí donde tienen que tomar algunos de los riesgos no es práctico para compañías pequeñas pero en la medida en que vas madurando y vas creciendo debes ser capaz de ofrecer estos vínculos más innovadores y eso es una de las formas en las cuales tú puedes diferenciar y continuar creciendo tu espacio dentro del mercado tu posicionamiento dentro del mercado que están mirando en otras partes del mundo tenemos aquí India y Filipinas hay algo que realmente se destaca aquí en esta región que esta región pudiera aprender de ella yo pienso de que esto es un punto muy importante trabajar sobre la base de estar dirigido a resultados hemos visto la evolución de la industria comenzó realmente en India Filipinas que se ha ido incorporando la pandemia realmente cambió mucho con todos los cierres Sudáfrica también está incluyéndose como un destino de bajo costo entonces tenemos la constante evolución de estos mercados cercanos o cercanos a nuestras costas que es lo que tenemos que entender es de que a través de fijarse mucho en lo que está haciendo otra gente tratar de entender cuáles son los problemas de raíces y entonces a partir de ahí han aumentado los salarios sin tener necesariamente han aumentado los salarios mínimos hay muchísimos trabajos que se van adicionando en cada tres mes o incluso cada mes que es lo que está pasando es qué va a pasar qué tienen que hacer las compañías para poder continuar apoyándose por tanto este tema de apoyarse en la cercanía de costos cercanía o proximidad de algunos territorios es algo que deben considerar entonces hay que buscar en que aquí exista una base que tenga este tema dirigida a los resultados y los apoyos ahora somos muy competitivos esta compañía está ofreciendo esta para emplear más gente y la otra está tratando los precios o los salarios para poder atraer qué está haciendo este país para crear por ejemplo incentivos para poder atraer incentivos para la inversión si tomamos realmente los pasos y tratamos de ubicarnos como líderes quizás debiéramos estar de nuevo regresar a donde comenzamos nuestros negocios el 60% de los salarios eran realmente basados en resultados y entonces eso realmente ha cambiado producto de las demandas y ahora en la medida en que miramos hacia atrás y lo que estoy diciendo realmente de que el tema de la productividad porque hay tanta demanda por el trabajo estamos haciendo lo que sea para hacer de que la gente venga a trabajar contigo pero si de nuevo miramos la moneda y comenzamos a aliviar ese proceso de que todo tiene que ver con resultados todo tiene que ver con venir todo tiene que ver con ir más allá de las capacidades de tus más demanda va a venir y mucho más se va a quedar contigo más empleados van a querer trabajar contigo y usted va a tener por ejemplo poder cambiar tu modelo de no ser sinceramente en ese hamstring que está constantemente tratando de complicarse con la rueda en poder crear tu servicio que lo va a llevar al próximo nivel si quisiéramos una intervención de que resuma este panel quien diría que dirían ustedes y tuvieran que considerarlo sinceramente con relación a la especialización de industrias específicas el cambio de los modelos tienes alguna reflexión que tú quisieras intercambiar sobre qué está pasando y en qué se tiene que concentrar esta conferencia todo lo que se está diciendo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho yo pienso que cada uno aquí tiene mucha pasión por lo que está pasando en el Caribe los chistes para poder crecer que colocas a un jamaicano un americano y un británico en una habitación disculpame Alex y ustedes se van a salir y es producto precisamente una cosa que se está utilizando en todo este territorio y es la creatividad y la creatividad es el pilar aquí para la innovación es el pilar para la gran toma de su servicio somos capaces de trabajar con esa creatividad pienso que vamos a tener realmente le podemos dar una buena batalla podemos luchar aquí entonces estamos llegando ya al final de nuestro tiempo entonces realmente deseo decirle al panel a los miembros del panel dos oraciones muy resumidas sobre qué es lo que estamos buscando en la industria del pepeo en Latinoamérica y Caribe para los próximos diez años cambiar la forma de pensar la mentalidad para en vez de estar pensando tanto en la gente para hacerlo más dirigido al cliente incluso la tecnología BPO los cléridos no son procesos de negocio todo se está convirtiendo en algo digitalizado así es que los procesadores entonces cambiar la forma de pensar de que esto está dirigido solamente a la gente para indicar que es una combinación de personas tecnología y procesos conocimientos de procesos eso es lo que yo recomendaría como el cambio más importante que tiene que pasar para poder continuar adicionando a esta escala de valores y poder crecer Eliana Fabiana diría yo pienso que la región va a continuar experimentando tremendo cambio pienso que las oportunidades están aquí para todo el mundo para los proveedores tenemos que estar preparados para absorber las oportunidades y quizás las expectativas de nuestros clientes pienso que al final Latinoamérica nunca va a ser el lugar si vamos a ir cuando vamos a poder entender a los los clientes se nos acercan no solamente porque estamos cercanos sino porque va a ser mejor calidad y que también es muy importante poder buscar soluciones más fuertes y soluciones más cohesivas para poder mejorar el nivel de rendimiento de actuación entonces para poder cerrar deseo felicitar a Jampro y el IGB por organizar esta conferencia es la primera vez en una nación del Caribe y pienso que eso es grande y es algo muy importante y entonces el domingo yo le dije a su hijo de 11 años gracias hemos tenido una relación de negocio dirigida por personas y estimulada por la tecnología y pienso que nosotros continuamos a lo largo de eso esta región va a continuar creciendo y que el cielo es el límite muchas gracias yo deseo felicitar a Johnny por tener un negocio en el Caribe fenomenal con relación a mi propia opinión yo pienso que vivimos en un mundo muy diferente al cual estábamos viviendo hace 6 meses tenemos que repensarlo todo tenemos que repensar el valor que contribuimos al mundo los resultados que ofrecemos y si pensamos esto podemos entonces darle la bienvenida al cambio y pienso que gracias gracias a nuestro panel me ha dado aquí también mucha información para poder pensar y continuar creciendo gracias a I.V. y a Jampro por ser los oficiones de este evento y gracias le devolvemos aquí el uso de la palabra a nuestra maestra de ceremonia ahora de hecho vamos a permitir las fotos que se tomen en el media al lado ahora de hecho vamos a pedir a nuestros gracias otra fuerte ronda de aplausos para esta conversación Alex hizo un tremendo trabajo manteniendo todo ahí miren este video que le va a dar una tremenda información de apoyo ¿qué es lo que sirve es? ¿qué es lo que sirve? ¿qué es lo que sirve? es que es lo que sirve es que 30% de los servicios tradicionales de la ppó ser reemplazada de la ppó de la ppó de la ppó de la ppó Es un desafío, pero también representa muchas nuevas posibilidades para los latinoamericanos de Carideas. Advanta en digitalización y telemedicine, por ejemplo, pueden ofrecer grandes oportunidades en el segmento de salud. Para desplazarse su potencial, Black necesita de upscalar talento, mejorar la proficiencia de inglés, la experiencia de expertos técnicos y la habilidad de soft skills, expandir la velocidad y la posibilidad de la infraestructura tecnológica, y reenforzar la seguridad de datos. Let's take advantage of digital opportunities to expand globally. Beautiful. Thank you, IDB. So very quickly, here are my four takeaways from the conversation that was just had. Number one. Número uno. La cooperación entre países es importantísima, que significa que debemos estar abiertos a las asociaciones, y si queremos realmente reimaginarnos, debemos trabajar unidos. También escuchamos otra persona diciendo que la infraestructura es realmente trabajar unidos en esta capacitación general de la empresa. Trabajar con la adaptación de la lengua, del idioma. Vamos a ver qué lugar obtiene esa inclusión lingüística en todo lo que estamos haciendo. Y si realmente vamos a trabajar con el uso de la tecnología, y si vamos a tratar de llevar en la utilización de inteligencia artificial, tenemos que repensar, tenemos que reimaginar todo lo que estamos haciendo. Y es fundamental pensar en las personas y un poco atraer ese cambio, apoyar ese cambio. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Gracias.